En este episodio no estoy solo, me acompañan como invitados Tuberbiehuner, Spinecard, Creativo en Japón, Aftergame y La Poción Roja. Para que una consola de videojuegos llame la atención del público y logre buenas ventas, no basta con promesas comerciales o características técnicas sorprendentes. Lo más importante siempre es un buen catálogo, una lista de juegos que valga la pena cada centavo y minuto de nuestra vida invertido. Hoy en las retroventuras, joyas ocultas de Playstation 2. ¡Empecemos! Desde su lanzamiento en Japón en marzo del año 2000, la Playstation 2 de Sony dio mucho que hablar entre grandes y chicos. La prensa la estuvo esperando ansiosamente y los videojugadores de la época ni hablar. Prometía continuar el legado rupturista de su antecesora y a la vez destrozar límites y poner la vara todavía más alta. Y claro que lo logró. Revolucionó el mercado y se consagró como una de las consolas de videojuegos más importantes de la historia. Dentro de su catálogo hubo títulos maravillosos, algunos muy ocultos y poco conocidos, pero para hablar de ello convoqué a verdaderos especialistas. Serán ellos entonces los que revelen estas joyas ocultas, aunque yo también voy a dejar mis aportes, posiblemente un poco más clásicos. Muy bien, y vamos a ver entonces quién es el primero. Sacamos acá nuestra pequeña cápsula, la abrimos y adentro tenemos el nombre. Sí, señoras y señores, comienza desde Cataluña, Tuber Viejunar. La verdad es que Playstation 2 fue una consola que de salida no pude tener, pero bueno, la disfruté en casa de amigos jugando a los juegos típicos que tenía todo el mundo. El Devil May Cry, la saga World of War y esas cosas. La verdad es que, bueno, aunque no la tuve de salida, sí que he disfrutado de ella muy a posteriori, dado que mi canal, como sabéis, sacó muchos temas de emulación y a día de hoy la emulación de Playstation 2 en PC está súper avanzada. Podemos emular muy bien, de hecho, podemos rescalar la resolución nativa que tienen los juegos para verlos mucho más bonitos, a 1080p, a 4K, etc. Y bueno, la verdad es que haciendo estas pruebas de emulación que hago en mi canal, pues bueno, descubrí, hemos cubierto bastantes juegos que yo no conocía, como por ejemplo el que os voy a hablar, que es uno de mis preferidos, el Playstation 2. La verdad es que yo en los 80 y los 90 yo era amante de series como, por ejemplo, Transformers o como, por ejemplo, Robotech, que era una serie japonesa que, bueno, eran de unos chicos que se vestían unos trajes mecánicos, unos mechas y tal, y bueno, iban a combatir contra los enemigos y esas cosas. La verdad es que a mí Robotech me encantaba y el día que, bueno, estaba haciendo pruebas de emulación en mi canal y descubrí Zorn of the Enders, que me lo descubrí un amigo, me dijo, te recomiendo este juego, pruébalo. Flipé, o sea, me aluciné literalmente. Es un juego que a mí me encanta, la estética es brutal, ¿vale? Manejamos unos mechas y, bueno, vamos haciendo una serie de misiones. La verdad es que es un juego que es muy corto, ¿vale? Es un juego que, por cierto, fue producido por Hideo Kojima. O sea, es una cosa curiosa, tenía a alguien importante detrás. Y bueno, la verdad es que es un juego que es corto, en unas 4 o 5 horas te lo puedes acabar. Tiene pantallas, pues, de infiltración, tiene pantallas que son de combates puros y duros con los mechas. Y la verdad es que a mí me resulta, pues, muy chulo para hacer partidas rápidas, para ir haciendo, pues, avances en lo que es la construcción de lo que es el robot. Puedes potenciarlo conforme vas pasando pantallas, puedes mejorarlo, puedes hacerle, pues, armas más potentes y esas cosas. La verdad es que me siento como si estuviera en la serie Robotech. Me encanta. Gracias, Tuber, por la recomendación. Y vamos a sacar otra cápsula para ver quién es el siguiente. La tenemos aquí, vamos a abrirla. Y se trata de... Desde Galicia, nuestro amigo Spinecard. Un besito a todos, amigos de las retroaventuras. Y gracias a Nico por invitarme a estar aquí para hablar de la PlayStation 2, para muchos quizás la mejor consola de la historia. Y se me ha propuesto elegir un título, una joyita oculta, oscura, que muchos no conozcáis, pero que es una auténtica pasada. En este caso yo voy a elegir un juego que salió en enero del 2002, pero yo disfruté mucho después, ¿vale? Lo disfruté mucho después porque no lo compré de salida, no le presté la más mínima atención. De hecho, este juego pasó muy desapercibido y es una auténtica maravilla. Lo disfruté como un enano, como cualquier Final Fantasy, como cualquier GTA incluso. Bueno, no tanto como el GTA, pero sí lo disfruté muchísimo. Se trata del Drakan de Ancient Ages. Algo de esto, ¿vale? El Drakan, ¿no? Yo le llamo el del dragón. El Drakan, el del dragón. Es un Asion RPG, ¿vale? En el que vas explorando por diferentes zonas. Tiene libertad de exploración y además tiene una particularidad muy épica y muy buena, que a mí me encantó. Que puedes explorar estas zonas de pie, o sea, andando, y también con tu dragón. Tú te montas en tu dragón, tú tienes tu dragón, y vas por ahí explorando y realizando combates con el dragón. Combates en tiempo real. No es estrategia por turnos. Y también los combates son reales, en acción real, ¿vale? En tiempo real, a pie, ¿vale? Explorando diferentes zonas abiertas. Y también mazmorras, que son de lo mejor, ¿vale? Con un montón de enemigos, muy variados. Puedes elegir diferentes trajes, diferentes armas. Es un, bueno, un RPG maravilloso, épico, con una jugabilidad muy buena, tanto en el dragón, porque es muy divertido manejarlo y disparar con el dragón, porque dispara fuego, bolas de fuego y diferentes cosas. Y también es épico, pues andando, ¿no? A pie, con la chica, con sus espadas. Tiene ese rollo de fantasía medieval que tanto nos gusta, ¿verdad? Con dragones, con mazmorras, castillos, animales, bestias mitológicas. Es una auténtica pasada. Es muy divertido. Tiene, además, un buen número de horas de juego y es totalmente recomendable. Y, además, tiene una cosa muy buena, por ser tan oscuro. Y voy a decir aquí que, qué bueno, que es una joya oscura y tal, es muy barato. O sea, comprad lo original porque está tirado de precio y cuando la gente lo descubre, va a costar más dinero, porque es una auténtica maravilla. Esto pasa mucho con los juegos. Cuando no se descubren, cuando pasan muy desapercibidos, pues cuestan cuatro pesetas. Este es una morralla, no lo juego y tal, porque no tenemos tiempo para todo. Pero al final, te lo compras, lo disfrutas, la gente empieza a conocerlo y dispara el precio. Esto pasa así en el 100% de los casos. Soy Spinecar y os quiero, amigos de las retroaventuras. Un besito a Nico y a toda la comunidad. Muchísimas gracias, Spinecar. Un saludo grande para vos. Vamos a sacar la siguiente y tenemos acá en mis manos la próxima cápsula. La voy a abrir y es el turno de... Bueno, llegó mi turno. El turno de las retroaventuras. A finales del siglo XX y principios del nuevo milenio, los nuevos episodios de la Guerra de las Galaxias estaban en boca de todos. Amaras u odiar a esas películas es innegable que aparecían en todos lados. Fue así que dos años después del estreno en cines de Episodio 2, El Ataque de los Clones, llegó a las computadoras y consolas hogareñas un título sorprendente. Publicado por LucasArts para consolas y PC, desplegaba en pantalla un universo galáctico como nunca habíamos visto hasta ese entonces. Una amplia lista de mapas, misiones y modos de juego. Las guerras clónicas, guerra civil galáctica, acción instantánea y las famosas conquistas. Otra de las novedosas bondades que le sumaban varios puntos extra a este nuevo juego de Star Wars era la posibilidad de librar batallas de forma remota jugando en modo online. Recorrer el campo de batalla combatiendo al enemigo, empuñando el blaster o tirando granadas era una experiencia espectacular, pero lo mejor de todo llegaría un año más tarde. Un título verdaderamente impresionante con un apartado gráfico y sonoro bestial, desafiante de punta a punta e ideal para trasnochar solo o jugando con amigos a pantalla dividida. Esta versión incluyó nuevos personajes, vehículos, mapas y mecánicas de juego más depuradas. Gracias a sus vistas en primera y tercera persona sumado a los efectos ambientales y la banda sonora, la sensación de inmersión era total. En cuestión de minutos te caías adentro del juego y las horas se te pasaban sin que te dieras cuenta. Junto con Juan, uno de mis mejores amigos, disfrutamos largas noches de batalla en este título, no en nuestra propia consola sino en Pills, un lugar al mejor estilo cibercafé que montaba pequeñas estaciones de juego con un televisor, dos joysticks y unos sillones a los que uno podía acceder pagando un pase por hora. Y era exactamente en ese lugar donde podías encontrarnos jugando un día de semana hasta las 3 de la mañana. Hermosos años dorados. Muy bien, vamos a revolver y a sacar la próxima cápsula para ver qué nos depara el destino amigos. La voy a abrir y veremos de quién se trata. Un amigo que ha apoyado este humilde canal desde el comienzo, David, de Creativo en Japón. Te digo una cosa, si fuera coherente conmigo mismo tendría que haber elegido un Pro Evolution porque no veas la de horas que le echamos en la universidad a este juegazo de Konami, pero voy a ser un poquito más romántico y me voy a decantar por un survival horror porque Playstation 2 tuvo un catálogo espectacular de juegos de terror y lo voy a hacer con un título que aunque es popular no tiene ese nombre que sí que tienen otras IPs como Silent Hill o Resident Evil. Estoy hablando de Haunting Ground desarrollado por Capcom que dejó de lado tanta acción y se centró más en la ambientación, en la aventura y en los puzles. Haunting Ground es un juego perturbador. Mejor arranque no puedo detener. Somos una mujer enjaulada, desnuda y rápidamente nos daremos cuenta de que nos persigue. No estaremos solos, nos acompañará nuestro perro, un precioso pastor alemán llamado Huey al que manejaremos con el stick derecho. No podremos controlarlo directamente pero sí que le daremos unas órdenes y deberemos premiarlo con un poquito de cariño si se ha portado bien. Como os decía antes, Haunting Ground es un juego perturbador. No es especialmente terrorífico pero sí que sentiremos un poquito de presión cuando nos persigan y si leemos un poquito entre líneas nos daremos cuenta de que a Fiona, la protagonista, no la tienen en la casa simplemente para pasar el rato. Me parece una propuesta fantástica en la línea de los Clock Tower que por cierto, Capcom tomó el relevo de Human en la tercera entrega y este juego es directamente una consecuencia de aquel desarrollo. Si te gustan los juegos de terror y los survival y no has jugado este Haunting Ground te lo recomiendo. Muchísimas gracias David, un fuerte abrazo y vamos por la próxima cápsula. La tenemos acá, cada vez quedan menos. Vamos a abrir esta y esta se trata de... Sí amigos, exactamente, Koyuki de la Poción Roja. Hola Nico y hola a todos los seguidores de las retroaventuras. Yo soy Koyuki del canal La Poción Roja y os traigo todo un juegazo. Gradius 5. Esta es una de las delicatessen exclusivas de esta máquina. Este juego no salió para ninguna otra plataforma, se quedó en la Playstation 2 y es toda una pena porque Gradius 5 es una obra maestra en mayúsculas. Este es uno de los mejores juegos estilo Shoot'em Up hechos nunca jamás y por desgracia también Gradius 5 fue una de las grandes últimas apuestas dentro de este género de los matamarcianos, como decimos por España. Konami aquí se la jugó en grande apostando todo a este espectacular juego de naves. De él se esperaban grandes ventas y de él se esperaba que fuera uno de los juegos más famosos del sistema. Pero quizás este juego llegó un poco tarde, la moda de los Shoot'em Ups ya no estaba tan vigente en Japón y mucho menos en el resto del mundo. Una pena, pero en los años 2000 el género de los Shoot'em Ups ya estaba de capa caída y esta quinta parte de Gradius fue su última gran entrega. Aún así, lo que tenemos aquí es un juego para enmarcar y rejugar hasta el infinito y más allá. Una de las pocas superproducciones dentro de este género que nunca olvidaremos. Solo por este juego ya merece la pena tener enchufado siempre una PlayStation 2. Muchísimas gracias Koyuki, un abrazo para vos. Vamos a sacar entonces la siguiente cápsula, vamos a abrirla y tenemos aquí a nuestro gran amigo, gran amigo saga del canal After Game. Gracias Nico por la invitación, es un honor para mí poder participar de un canal tan importante como son las retroaventuras. Y el título del cual les voy a estar hablando amigos es nada más y nada menos que la tercera entrega de la serie Another Century, un juego que los fans de los roboses japoneses van a disfrutar al máximo y por supuesto el más completo de los tres que salieron para el PlayStation 2. Desarrollado por FromSoftware, mismo estudio en traer a la conocida serie de mechas Armor Core y producido por Van Presto, quienes ya tienen experiencia en esto de hacer crossovers entre mechas de diferentes series de anime, gracias a su serie anterior Super Robo Wars, con la diferencia de que en este juego se enfoca en el género de los Real Robot, por ejemplo los Gundam, serie de la cual podremos disfrutar desde la primera unidad piloteada por Amuro hasta el poderosísimo Gundam Wing. También las tan queridas Valkyrias de Macross o Robot Edge como se lo conoció por estas tierras, sacadas directamente de la película Do You Remember Love? o mi favorito, el EF-19 de Isamu de las Ovas Macross Plus. Esta entrega incorpora personajes del género de los Super Robots, poniéndolos al mando del poderoso Gene Getter del anime creado por Gonagai, padre de Messenger Z, junto a Ken Ishikawa, amigo y colaborador de Gonagai. Los mechas de la serie Gigandam, única serie de Gundam considerada dentro del género de los Super Robots y fuera del canon original llamado Universal Century. Es una locura ver a Gene Getter lanzar su devastador Stunner Sunshine contra un pequeño y humilde Saku. El juego cuenta con una particularidad no vista hasta ese entonces, y es que los mechas no son todos del mismo tamaño, sino que se mantienen las proporciones a escala de cada unidad. Es buenísimo ver al colosar Gene Getter al lado de una pequeña Valkiria. También se nos presenta un control individual para cada unidad. No es lo mismo pilotear el EF-19 con sus respectivas transformaciones que controlar el Gundam Wing. Las animaciones y comportamientos de cada unidad están representados con gran fidelidad. Es un placer ver cómo se desplazan por los escenarios, que si bien estos son sencillos, cumplen para el desarrollo de los combates. Amigos, la trama está 100% en japonés y no se va a entender un pingo. Pero más o menos trata acerca de un portal que une la Tierra 1 de la Tierra 2 mediante una máquina llamada Valdora's Drive. Esta especie de agujero de gusano se está haciendo cada vez más grande. Ambas tierras están a punto de colisionar generando una incursión. Por lo tanto, los héroes de ambas tierras deberán unirse para enfrentarse a esta catástrofe. Por esta razón, nuestro personaje original va a ser reclutado para detener este acontecimiento a lo largo de diferentes misiones entre el mundo y mundo. Esto nos va a llevar a vivir eventos importantes de diferentes series donde intervendremos para ayudar a los héroes en cuestión, los cuales luego se unirán a nuestro equipo. Uno de los momentos más memorables es el combate contra Sharon Ape frente al imponente SDF-1 o el escenario apocalíptico de Gene Getter Armageddon. Y por supuesto, todo acompañado de la OST original de cada serie. En definitiva, son títulos muy simples, donde el objetivo principal de cada misión va a estar destacado en el mapa con un aura especial, así que nunca vamos a encontrarnos con esa barrera que nos impida avanzar por no saber qué hacer. Y bueno amigos, esto es Another Century 3 a grandes rasgos y es un título muy recomendable sobre todo para aquellas personas que están aburridas de jugar siempre lo mismo. Una experiencia sencilla, sin pretensiones, pero con roboses japoneses del sentir y algunos modernos también. Como dato curioso, les cuento que existen dos entregas más, Another Century Portable para las PSP y el episodio R, el cual solamente salió para el PlayStation 3. Pero esa es otra historia. Y a modo de cierre quiero hacer una mención honorífica a un juego que tal vez tampoco sea una joya oculta, pero que incluso al día de hoy me sigue fascinando. El Gran Turismo 4 y el Burnout 3 están en lo más alto del podio en cuanto a juegos de carrera se refiere. Sin embargo, existió otro verdaderamente espectacular. Un porteo de arcade de SEGA que en esta consola se deja jugar de una forma extraordinaria. Solo escoge un Ferrari y corre contra el reloj para poder llegar hasta el siguiente punto. Si estás buscando una física y un manejo realista, ya no busques más porque estas series son famosas por sus fantásticos movimientos. OutRun 2006 Ghost to Ghost la nueva versión ultra mejorada del clásico juego de carreras. Se publicó para PlayStation 2 y Xbox a comienzos del 2006 y unos meses más tarde también se pudo comprar la versión de PC. Cinco modelos de Ferraris diferentes para seleccionar y cuatro modos de juego muy interesantes. Una de las características más emocionantes es la modalidad Hard Attack. Aquí es donde puedes demostrar las mejores técnicas de manejo a tu novia que va en el asiento del pasajero. Afortunadamente el ritmo sigue siendo muy fluido y las gráficas son brillantes y hermosas. Mientras manejas a toda velocidad tendrás el desafío de cumplir con los pedidos y exigencias de tu novia. Una hermosa rubia que va de acompañante a la que tendremos que enamorar superando cada desafío. Entre ellos esquivar autos, hacer furiosos drift o transitar por un carril determinado. Los gráficos, las físicas, los escenarios y la música seleccionable como clara herencia del juego original hacen de este título uno de mis preferidos. Una adaptación de arcade memorable. Quiero darle las gracias a Saga de Aftergame, a Koyuki de La Poción Roja, a David de Creativo en Japón, a Tuberbia Schooner y por supuesto a Spinecard. Canales que yo realmente disfruto muchísimo. Y si vos por alguna razón no los conoces, en la descripción de este video te dejo los links para que te suscribas y veas todos sus videos. Son realmente espectaculares. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál es tu top 3 de juegos de Playstation 2. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club, las retroventuras y nos vemos la próxima.